Que el sedentarismo mata no es ninguna noticia. Pero que las cosas se complican por las acciones que lo acompañan, sí. En una investigación que realizó la Universidad Autónoma de Madrid con otras instituciones, se concluyó que las mujeres mayores de 60 años que pasan más tiempo viendo televisión tienen mayor riesgo de padecer depresión y distrés. No sucede lo mismo con los hombres, pero no se logró saber por qué. Esta investigación empezó en 2012 con 2.614 personas a partir de su sexta década, que fueron seguidas hasta 2015. Se confirmó que el sedentarismo se asocia con mala salud mental. Eso se sabía en personas jóvenes y maduras, pero no se había estudiado en personas mayores. En este mismo estudio se encontró que las mujeres sedentarias que veían más la televisión eran propensas a padecer depresión y distrés. No así las que, aunque sedentarias, tenían actividades que requerían mayor esfuerzo intelectual, como trabajar en la computadora o leer. La depresión afecta aproximadamente al 7% de las personas adultas mayores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y es una enfermedad incapacitante que bloquea la calidad de vida de las personas, limita su contacto social, incide directamente en su vida sexual y puede asociarse a otras enfermedades, diabetes, cáncer o algún tipo de demencia. El distrés psicológico lo describe la misma investigación como un estado de angustia o sufrimiento que lleva a una pérdida progresiva de energía, agotamiento emocional y pérdida de interés en las cosas de la vida. Así que es tiempo de cuestionarnos eso de pasar muchas horas frente al televisor. Por supuesto, hay que ver películas, series, documentales, pero que no se convierta en nuestra única actividad. Nuestro cerebro se sentirá mejor y nos tratará de maravilla si lo alimentamos con lectura, con cualquier tipo de aprendizaje, todo lo que sea nuevo le encanta. Y también conversando con los familiares o amigos, haciendo cosas que nos hagan sentir útiles. El tiempo no regresa. Lo que usted se desperdicia matando el tiempo le acerca a territorios frágiles, más vulnerables para su salud física y emocional. Las mujeres somos más y vivimos más que los hombres. Así que nuestro proyecto de vida debe considerar ese tiempo extra que muchos calculan en 20 años. Usted, ¿cómo los quiere vivir?